La convocatoria hoy con los trabajadores y los jubilados de diferentes gremios es por la falta de prestaciones que estamos teniendo en el PAMI desde hace varios años, pero que se ha agudizado en estos últimos tiempos. A eso le sumamos un valor agregado muy importante, se ha creado una fundación y no interpretamos qué orden jurídico tiene la creación de una fundación dentro del PAMI. Lo hemos preguntado, no nos han dado todavía la respuesta suficiente. Sí sabemos que en Mar del Plata hay un hospital que ha quebrado y el PAMI se hizo cargo, conjunto con sus trabajadores. Ahora, el problema es si el PAMI ha puesto su dinero para resolver el problema que nos parece muy bien, un nuevo efector propio para el instituto con sus trabajadores, ¿por qué esa gente no pasa a la planta permanente del instituto y están dentro del mismo convenio colectivo de trabajo los trabajadores del PAMI? No, quieren hacerlo a través de una fundación y con un convenio colectivo que no es el del PAMI, que sería el de sanidad. Obviamente, detrás de esto se trasluce que hay otra intencionalidad, que es la que queremos saber. Esto no cumple con la ley, esto no cumple con la constitución, porque el PAMI, a través de su ley de creación, la 19.032, es un ente autárquico, público, no estatal. O sea, hay que normalizar el PAMI. La intervención, el Estado tiene que irse del instituto y devolverse a sus verdaderos dueños, que somos los trabajadores y los jubilados. En este momento, con las políticas macroeconómicas que está llevando adelante el gobierno, que han sido impulsadas desde el Fondo Monetario Internacional, pero a los que ellos adhieren ideológicamente, están desmontando toda la estructura de la previsión social y además de los trabajadores. El sistema de reparto al que está atado el sistema jubilatorio, es el que más beneficia a los jubilados, porque en realidad lo que se trata es de que el trabajador activo está aportando, no para su propia jubilación, sino para el monto general de aquellos que hemos sido trabajadores y hemos aportado en su momento. Para eso es necesario que estén en manos del Estado. El sistema de jubilación privada, similar a las AFJP, ha demostrado acá y en el resto del mundo que no son operativas. En realidad es una forma en que el capital financiero mundial obtiene fondos que no son del sistema jubilatorio, sino del sistema del trabajo y lo utilizan en beneficio propio. Entonces, en este momento estamos acá porque hay una política que se va a desatar a partir del resultado electoral del 22 de octubre, que va a consistir fundamentalmente en aniquilar todo el sistema de derechos que tenemos en la previsión social. El otro tema también es que vienen a desmontar todo el sistema protectorio del mundo del trabajo a través de la flexibilización laboral que los que ya tenemos años la hemos conocido en los años 90 y hemos visto el nivel de desempleo que generaron. Esa es la razón por la cual un montón de jubilados de distintos centros, de distintas entidades culturales y sociales, hemos venido acá en defensa del sistema previsional, del sistema del trabajo. De no ser así, seguiremos con el conflicto en todas las provincias, tenemos seccionales en todas las provincias, y bueno, profundizaremos el conflicto porque lo que queremos es una respuesta, no solo a los trabajadores, fundamentalmente una respuesta a los jubilados, devolviéndoles las prestaciones que se las han quitado injustamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!